Yo opiné y sostuve que nosotros teníamos que aplicar el 180 cuando el oficialismo con Pedro Pesati a la cabeza votaron para que Rivero se quede, interpretaron la constitución a su manera como la interpretan con Lebed yo le diría al ministro Lebed que tenga cuidado en cualquier momento le piden la renuncia porque no tiene resiliencia en este ataque de constitucionalismo que le agarró a Pesati y a Beretinec porque la constitución dice claramente también que hay que tener resiliencia y Lebed no la tiene pero bueno, lo que está claro es que lo que fue mi postura y la postura de 5 legisladores cuando somos 11 no es la mayoritaria y entonces obviamente la postura mayoritaria del bloque es que nosotros vayamos por el 180 bueno, es una lástima para mí, ¿por qué? y bueno, porque nos estamos subiendo al RIN porque estamos siendo funcionales, porque la constitución no es adoptativa porque ya lo planteamos y la legislatura definió este tema y definió con el voto de ellos, no con el nuestro y volver a discutirlo porque ahora se pidió Beretinec con Pichetto bueno, la verdad que me parece poco serio yo dije en algún momento que era una vergüenza, sostengo es una vergüenza que esté pasando esto yo creo que la sociedad no puede creer entonces por eso apelo a que la política es diálogo que conversemos entre nosotros y que busquemos jerarquizando la política y los acuerdos jerarquizándolo en forma transparente podamos salir de esto que es un conflicto de poderes que se judicializa, no tenemos vicegobernador bueno, no me gusta cómo vamos y por supuesto lo estoy denunciando por todos los medios